Open Government Partnership, OGP. Así se llama la nueva iniciativa multilateral, cuyo objetivo es obtener compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, la colaboración con la sociedad civil y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. IREQIA ha estado presente en esta cita, de la mano de organizaciones de la sociedad civil, quienes han reclamado la presencia del modelo vasco de Open Government, para explicar los avances dados en Euskadi en esta materia. Aunque para ser miembros del Open Government Partnership hay que ser país, tenemos el mérito de que IREQIA está aquí porque ha sido solicitada y ha sido requerida su presencia por parte de la sociedad civil y de otras experiencias de otras regiones que querían conocernos de cerca. La grata sorpresa que nos hemos llevado es que ya éramos conocidos, aunque aún así hemos hecho un networking impresionante porque hemos estado con más de mil personas hablando individualmente, presentándoles nuestro proyecto. Lo que nos ha llamado muchísimo la atención es que nos han reconocido como la única plataforma del mundo que realmente es Open Government porque aglutina las tres cosas, las tres patas, los tres principios que tiene el Open Government en una, que son la transparencia, la participación y la colaboración. Hemos estado aprendiendo mucho de otras plataformas y otras herramientas que se utilizan en el resto del mundo, sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos, que están a la cabeza de este tema. Sin embargo, como decía, les ha llamado la atención el hecho de que nuestra pequeña experiencia aquí es una gran experiencia porque, como decía, aglutina las tres patas del Open Government. La asistencia de IREQIA a la conferencia del OGP ha servido, además, para recopilar las experiencias que muchos países, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, han emprendido en los últimos años. Asimismo, se ha iniciado un proyecto con otras regiones y ciudades para reutilizar todo el trabajo realizado por cada una de ellas, tanto tecnología, principalmente software, como conocimiento. Además de aprender y ver todas las experiencias que hay en el mundo sobre Open Government, hemos llegado a un acuerdo con otros países, otras regiones y otras ciudades para, uno, reutilizar todo lo que tenemos y compartir conocimiento, sobre todo reutilizar software, que es en lo que IREQIA anda muy fuerte, y dos, ayudar sobre todo a otros países, otras ciudades, a otras administraciones que se quieren incorporar y que se quieren incluir en la cultura del Open Government y que no saben por dónde empezar. Lo que queremos es hacer una especie de repositorio común, donde conozcan y vean todas nuestras iniciativas, que aprovechen la inteligencia colectiva, que aprovechen las experiencias que existen a lo largo del mundo por otras administraciones que son como ellos, y sobre todo que se les enseñe una especie de manual, que se les indique cuáles son los pasos que tienen que seguir si quieren llegar a estar como nosotros.